Loco, si tienes escudo que me de, fregaría. No más. Lo que tengo es un... Esto. Este, un... No, es un campamento. Un templo. Me siguen espectando esta gente, loco, que... Yo soy noob, mi gente. Me están espectando, pero soy noob. Tengo 5 kills, pero soy noob. Pero si no espectan, ¿me lo escuchan? No, pero pueden ver todo lo que hacemos. Mira, Max, coge... Bueno, yo lo cojo. Aquí dropeo... Este, por si lo quieres. Pero no lo quiero. El tipo tenía... Una legendaria. La de... La que tiene upside down. ¿Qué te di? Pero violeta. Oh, mira, hay un escudo. Lo voy a coger. Mira, si quieres, cogete ese cajón, loco, para irnos. Menos para el punto. El Lambo. Pero, ¿qué haces? Tú guías, loco, porque... No, pues yo tengo... Yo tengo mouse y keyboard, loco. ¿Cómo es cómo manejar yo? Me va a ser bien difícil. ¿Cómo se guía? ¿Tú mal? Con alrededor. Ya puedo salir por la ventana. Para el punto, para allá. Loco, gane, gane, gane. Sigue la línea blanca. Sigue la línea blanca. Ahí, ahí está, ahí está. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Los dos son difíciles. Aquí, aquí. ¿Vamos a bajarnos? No, no, esos son en el piso del lado. No, esos son una persona. Buenas, cabrón. ¿Cómo debajo? ¿La E? Yo, 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 este cuadrón. Otro carro. Otro carro. Aquí, aquí, aquí. Corre, 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 corre. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mirole ahí! ¡Mirole ahí al frente! Ya, ya, ya. Maté, lo maté. Esa mía, la quiero. La mp5, loco, coge la mp5. La mp5, no la puedo coger en mouse porque es difícil de controlar. Pero... Esa, coge ese mp5, loco, eso está súper brutal. Sí, sí, sí. Hombre, no, hombre, le estoy... ¡Aaah! Te hablo, cabrón, qué bien estamos jugando. I know where we can do it, bro. Nos quedamos juntitos. No es como este hombre... ¿Cómo se llama tu hermano? Es que quería ir para acá, aparte. No, coge, es que mi hermano se va solo. Como mi hermano lleva tiempo jugando, pues no confía en mí. Que yo juego bien shooter. Mira, aquí, 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 aquí en la derecha hay uno. Claro, yo tengo sniper. Está uno, está uno. Cuidado a tu izquierda, ahorita. Se puso de noche en serio, loco. Esto tiene ciclo de day and night. Hay un carro, hay un carro. Veo el tipo, veo el tipo, veo el tipo. Mira, aquí, 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 aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pucharle. Vamos, vamos. 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 Mira, malicia. Ah, no, no, no. Ah... ¿Qué? Tiene que recargar. Macho lo tenía ahí. Estaba corriendo. a la derecha hay gente y yo creo que a la izquierda tambien sabe mira aquí 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 matelo maté vamo 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 cabrón no me lo creo ni yo eh aquí al frente esto va bien le hayan ayudado lo tomé, lo tomé lo tomé, lo tomé lo tomé, lo tomé necesito healing, necesito healing escucha tu, escucha tu no, no puedo escuchar porque el otro está acá y no tengo escudo ni nada yo tampoco yo tengo solamente escudo pero... escucha la, escucha la lo maté? si, si, lo mataste uff, a mí me hizo un chingón ¿sabes cuántos kills tengo, cabrón? 7, de verdad 10 ah, perfecto, cabrón, checate esto checate esto, Max, checate aquí aquí nos healingamos, cabrón tenemos escudo azul y... tirame, dale, dale tirame a mí de eso, loco tirame a mí, me puedes healingar a mí ¿como lo hago? al otro contra al... al de apuntar al de apuntar eres el mejor, cabrón me avisas cuando te veo cómo estás en la contra ya, 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 ya ¿cuántos kills yo tengo? yo tengo... pablo yo no sé cuán... yo no sé cuáles... cuáles son los kills Los que tienen la mira Ah, uno Mira los cohetes estos, escopeta de tambor, esa es legendaria Oh, shit ¿Están nosotros? No, pues está el sniper que está en pie en mierda, bro Aquí, aquí, aquí No, que no, que no, que no, que no, no Ah, que tienen, que tienen, yo un par Abajo, abajo, abajo Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Oye, lo tubé, hay uno en el tecnú Ahí, hay uno en el tecnú Le voy a jodear, le voy a jodear Dale, dale Uh, pendejo, lo maté en el aire, cabrón Durísimo Estaban disparando de otro lado para después Cuidado, yo me fui para atrás Cuidado Buena, cabrón, buena, buena, buena Cuidado Cuidado A la derecha, a la derecha Ahí está, ahí está Buena, buena, buena Max, qué pasó aquí, cabrón Creo que vamos a ganarlo Chuuu Queda uno más, nada más Uno, nada más Uno, nada más Vamos a quedarnos juntos Just one Just one ¿Tienes escudo? Sí, sí Para que me de Oh Me dejé, el cuido Me dejé, el cuido Amé Oh Ayuda, ayuda Ven, 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 ven Esta uno, esta uno ¡Toma! 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 ¡Muy bien esta cabrón! ¡Muy bien esta cabrón! ¡Nos jugamos, loco! Lo voy a grabar, cabrón ¡Duro, cabrón! ¡Duro, sí, güey! ¡Loco! ¡Qué duro, loco! ¡Dios! No, pero yo no vas a grabar nadie Nada más tú que yo, pero Digo, dime más pali, pali ¡Diablo, loco! ¡Dios! ¡Dios! ¿A qué le diste? ¿A Redia otra vez o Return to Lobby? ¿Cómo? ¿A qué le diste? ¿A Redia o Return to Lobby? Dice, considerando a tus oponentes de la última partida, ¿cómo diría que fue tu puntería en comparación contigo? Era, era... Pero obviamente Si ¿Hello? ¿Hello? Ah, hola, hola Ya lo emocioné, demasiado loco ¡Jajajaaja! Ah, chey, esas caras, que Frankenstein crypt Seth de la primera, pali Ah, chey, que estuvimos peleando desde el primero, loco desde el primer momento Es que yo creo que había dos tanques de bloqueo en el aging jajajaja Eso es lo más epic ah pues déjame quitar esto, espérate no, pues yo no lo he borrado ah, tú no estás listo ah, está, está, está no me lo va a creer, cabrón no me lo va a creer si, lo hago yo grabalo tú, brother